Hola, me llamo Mirage Pallesteros, tengo 18 años, soy de Murcia y corro la Fundación Alberto Montador. Me considero un corredor muy completo y creo que he hecho una campaña muy regular, pero me ha faltado una victoria en una prueba importante. Por eso yo creo que me han seleccionado para correr este Mundial de Ponferrada. Aún no he podido ver el recorrido, pero sí que lo he visto por televisión en el Campeonato de España de Profesionales y he visto que es un recorrido bastante selectivo y bueno, a ver si podemos hacer un buen papel tanto yo como mis compañeros de selección.